Las propuestas de frijol y queso solamente incluye el frijol y la porción de queso. Igual, la revuelta solo lleva frijol, queso y chicharón. La de maíz es sencillo, solo se coce el maíz, se manda al molino y pues ya trae la más. Pero la de arroz, no, la de arroz se prepara. Lleva un cocimiento, se pone el agua a hervir y pues se coce la harina. Las que más se comen a veces son las especialidades, por ejemplo, la del hongo, la del camarón, la de pollo con chipotle, la de mora, chipilín, espinaca, piña, hay variedad. Sí, yo les hago una atentamente invitación a todos los de Monterrey y pues que vengan a disfrutar de nuestra variedad de propuestas aquí en la pulsería Tania de Olio Cuilta. En la vida y en la cancha, Club de Fútbol Monterrey, Rayados.